El estado real de Chiclana se define para Vox por un tráfico defectuoso, calles en mal estado mientras se gasta dinero en radares, continuas subidas de tasas e impuestos, problemas con el agua y de energía, un centro dejado donde se sigue sin ascensores para garantizar la accesibilidad de forma recurrente, poniendo en riesgo el turismo, mientras se continúa sin fomentar otros motores económicos y sin suelo industrial, algo llamativo cuando el antiguo está totalmente dejado y colmatado. Tal y como ha defendido el portavoz de Vox, Manuel Vela, en el Pleno Extraordinario del Estado de la Ciudad, a esto se une que tenemos una Chiclana que no tiene plan de ordenación urbana ni un plan general de ordenación municipal y a la que se vende la figura de asimilados fueras de ordenación que se plantean de forma que son inalcanzables. Asimismo, el portavoz de Vox, Manuel Vela, ha destacado los problemas reales en materia de infraestructuras y vivienda, por la falta de industria y por depender de una economía estacional y de inversiones que reviertan en una economía independiente del turismo. Tenemos problemas que no nos lo decimos nosotros, no nos lo inventamos, nos lo cuenta la gente. Por eso, esto que vengo a contar, me gustaría que no lo cogieran como una crítica, sino como una portavocía de la ciudadanía, porque lo cuentan los ciudadanos cada día, ya sea en las redes o por la calle, cuando no nos lo encontramos. Tenemos una ciudad con una carencia de infraestructura, que nos trae atascos, cortes de luz y un fin de problemas que sortear a diario. Una vivienda económicamente inaccesible y cada vez más. Y sé que me está dando la razón, señor Palmero, pero no todo en la vivienda turística. Es mucha problemática. Si no tenemos herramientas para construir viviendas, no podemos tener viviendas, señor Palmero. Matemáticas, matemáticas puras. Una economía estacional que depende de la temporada de playa y que no nos permite tener unos puestos de trabajos estables durante todo el año. Una falta de industria. Todo esto es un ayuntamiento más enfocado en gastar en proyectos que no miran a ninguna parte que en inversiones que reviertan economía independientemente al turismo de playa. Hablemos de infraestructura. Está claro que los miembros de este gobierno no perciben la realidad del pueblo. Luego dirán que nuestro grupo solo ve lo malo de este gobierno. Pero son los vecinos los que casi a diario hacen pública las carencias en materia de infraestructuras. Ya sea en desperfectos de calles, retención en cualquiera de las vías de movilidad, servicio de agua deficiente, corte energético, incluso que no tienen cómo cruzar el río porque los ascensores del Puente Chico y de la Gran Plaza están averiados. Hablaba de calidad en el servicio y control del agua. En determinadas zonas de nuestra localidad siguen padeciendo la falta de presión del agua hasta el punto de no poder ducharse dignamente, señor Palmero. Una necesidad básica. Un ejemplo que además lo manifiestan en las redes. Muchos trabajadores de hostelería llevan todo el verano manifestando que cuando llegan a altas horas no se pueden duchar dignamente con agua caliente porque el termo no les salta, porque no tienen presión. No sé si lo sabe el señor alcalde y este gobierno, pero estos trabajadores de la hostelería son los que cuidan de nuestro turismo de excelencia. Los mismos que no se pueden duchar. Ya que hablamos de la bajada de presión y de control del agua, nos ha expresado el señor Palmero que con esta se ahorró un 17% con la bajada de presión del agua. Y ahora tendría que hacer una valoración que sé que lo tiene claro, pero no lo manifiesta la ciudadanía. Y es que si bajando la presión y los ciclaneros están gastando el mismo agua porque pagan la misma factura, ahorramos un 17%, está claro que hay un problema en las tuberías del suministro urbano. El agua es un bien básico. Señor Palmero, y no se haga el ignorante porque todos hemos visto a los operarios con los casquitos mirando las pérdidas de agua. Gracias.